Hora 25. Aymar Bretos. La pasión por Málaga, el amor por Málaga, la ilusión por Málaga, me llena y me desborda. Es el resumen más claro y más expresivo, ¿no? Lo he estado sopesando, lo he estado pensando, pero veo que teniendo esa pasión, ese interés por los temas de Málaga, estando en condiciones adecuadas de responder, ¿no? Me he levantado a las seis de la mañana, he podido a las seis y media estar nadando, media horita, poco más, ¿eh? Y luego, pues, un día de no parar hasta ahora, pues, significa, es una muestra, ¿no? Que se está en condiciones de trabajar, ¿no? Y hay muchos temas importantes ahora mismo donde meter el hombro es mi tendencia natural, no quitar el hombro, no quitarme de en medio, ¿no? También es verdad que el partido esperaba quizás esa decisión, ¿no? ¿Le han apretado mucho? No, 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 no se tarda demasiado, pero sí he notado interés en que lo hiciera, vamos a decirlo así, ¿no? Pero también he notado muchísimo afecto a los malagueños en momentos como el verano, que tienes ocasión de saludar a muchos, en las ferias, etc., ¿no? Y luego, sobre todo, diría eso, la coyuntura actual de Málaga con la candidatura de la Expo 2027, donde creo que ahora mismo soy útil y puedo ser útil en el momento en que, en fin, las cosas se decidan. Vamos a trabajar ahora para que se decidan a favor de España y salga la candidatura española, que es la de Málaga, con un tema muy sugestivo, muy interesante, la sostenibilidad de las ciudades en el siglo XXI, vamos a decirlo así, ¿no? Que es un gran reto, ¿no? Que tiene la humanidad. Y no hay más temas, no solamente este, ¿no? Deseo dedicar siempre a la educación la máxima atención, no es competencia nuestra, pero tratar de ayudar a la Junta de Andalucía, que también se compromete a fondo en la formación profesional, pues que pueda haber empresas que hagan formación dual desde Málaga. En definitiva, ahí nos jugamos mucho, en lo que es la educación, la formación, para tener gente, jóvenes con empleabilidad, que es tan importante. El empleo que abre el camino, a formar una familia pronto, a poder tener vivienda, tantas cuestiones que dependen de la formación. Hagamos un esfuerzo todos por ello. ¿Le preocupa la que les viene encima a nuestros jóvenes? Me preocupa la situación actual, ¿no? Evidentemente, ¿no? No es un programa fácil, con viviendas caras, con una situación donde a veces, a veces no, realmente hay empleo en muchos sectores, sin embargo no hay gente en las condiciones adecuadas de cubrirlo, ¿no? Y hay que hacer ese esfuerzo de preparación, eso es evidente, en todo el sistema educativo en general. En España está pendiente hacer ese gran pacto de la educación, que para mí tiene que ser que todos colaboremos, cada uno en su plano de responsabilidad, ¿no? Ya sabe usted qué pactos educativos entre los dos grandes partidos es una quimera imposible en España. Yo creo que colaborando en las instituciones, cada uno en nuestro plano, se puede hacer mucho. Y colaborando en la sociedad también. He puesto el ejemplo de la formación dual, ¿no? De las empresas, ¿no? Y colaborando en sensibilizar a las familias al máximo y al sistema educativo, a los docentes, ¿no? Y reflexionando cómo mejorar el nivel de nuestros docentes, donde sea necesario, evidentemente. No digo que todo sea necesario, donde sea necesario. Y cómo seleccionar dentro de nuestra gente, de nuestra universidad, lo que pueden hacer los docentes de mañana, buscando, como otros países, gente de vocación y de formación y de conocimiento, ¿no? Tenemos que aspirar a lo mejor en esa materia. Alcalde, me ha hablado del alquiler, que esta es sin duda la principal preocupación de los jóvenes ahora mismo, ¿no? Y de no tan jóvenes, ¿no? El poder tener una casa digna en la que montar una vida digna. Ahora mismo, ¿en cuánto está un pisito pequeño de una persona, dos personas en el centro de Málaga? ¿O en una zona, digamos, del entorno del centro de Málaga? No te atrevo a decirte cifras, pero no está efectivamente en cifras baratas, ¿no? Porque si ha debido tensión, ¿no? Cuando una ciudad tiene éxito, se tensionan más los precios del mercado de la vivienda, porque está la demanda natural de la población, más la demanda que viene sumada de los que vienen de fuera a trabajar en ella, buscando un lugar agradable, atractivo para trabajar, ¿no? El mismo teletrabajo. Luego está el tema, evidentemente, que también incide de la vivienda turística, que ha elevado precios, ¿no? Porque crea una dinámica de más expectativa de ingresos que lo que es el alquiler a largo recorrido, ¿no? Entonces, interesa que haya una oferta mayor, privada y también pública, evidentemente. Nosotros, en estos años de gestión, hemos hecho 5.300 y pico viviendas públicas, ¿no? Nuestra. La autonomía, en años anteriores, ha hecho 50 en esa misma etapa, ¿no? Y la autonomía es la obligada a hacerlo, ¿no? Por lo tanto, hay que conseguir que todos nos sumemos a esa línea de esfuerzo. Lo digo con claridad, ¿no? Queremos sacar ahora suelo de equipamiento para poder hacer fórmulas de concesión, iniciativa privada de poder hacerlo, en un plazo largo que permita tener viviendas de un tamaño, efectivamente, no muy grande, pero a fin, suficiente, para jóvenes y para mayores también, ¿no? Que empiecen o que estén en una etapa en que ya necesiten menos espacio, como mayores, para un precio que sea reducido, que pueda ser 300 y pico, 400 euros, cosas así. En cada distrito de la ciudad puede haber suelo de equipamiento factible para ello, ¿no? Esa es una de las últimas ideas que hemos puesto sobre la mesa. En materia de vivienda hemos hecho mucho en subvencionar alquileres, buscando fórmulas que sean imaginativas para sumar a la propia promoción pública. Pero clave es la formación, el tener una capacidad de gasto mayor, vamos a decirlo así, y clave es que hay una oferta más potente, ¿no? Más grande, ¿no? Para que el mercado responda en términos de regular, de no estar tensionando hacia arriba, sino una cierta estabilidad, ¿no? En precios. Alcalde, cuando sean las elecciones, en mayo, usted va a tener cumplidos ya los 80. Así es. ¿A los 80 uno tiene la fuerza de echarse a las espaldas un ayuntamiento como el de Málaga, o sea, 570.000 habitantes? Ahora mismo esos temas no se miden por un día, o sea, lo que, evidentemente voy a tener menos fuerza a la mejor que hace 20 años, ¿no? Pero tengo más experiencia que hace 20 años, y más de la que tenía hace 40 años, si me permite. Entonces no era alcalde, evidentemente. Pero había estado... Pero ya estaba en política. Estuve hasta el año 82, en la etapa de UCD, la transición, y el año 82 UCD tuvo, como se sabe, un resultado que llevó a su desaparición, y yo estuve en UCD hasta el final. No hice tránsito hacia otras fuerzas, a la derecha o a la izquierda, como otros compañeros hicieron. Luego, al final, piensas que esa etapa, que fue muy importante, la etapa crucial del desarrollo de la Constitución, hubiera aportado ideas, tanto en gobierno como en oposición, para hacer las cosas lo posible mejor. Pero bueno, cada cosa tiene su momento, ¿no? Porque creo que ese tema de la educación había que tener muy presente. La descentralización local, que es una permanente... ha sido una preocupación mía permanente, se ha hecho mal, las autonomías muy centralizadas, muy centralistas. Tenían que haberse visto qué competencias tenían que pasar en el ámbito local y tener unos ayuntamientos, como están en Europa, con mucho más potencia en presupuesto y potencia en competencias. ¿Qué competencias les quitaría las autonomías para dárselas a los ayuntamientos? Hay muchas clarísimas. Vivienda, acabo de hablar de ello, ese ejemplo. Políticas activas de empleo, política social completa, política cultural, yo diría que prácticamente todo lo que se hace en esa materia. Bibliotecas, por ejemplo, que le dicen, sigue estando en el ámbito municipal, pero hay un momento en que la autonomía andaluza recibió las competencias de bibliotecas que tienen las diputaciones, cosa absurda, ¿no? Las diputaciones son complementarias a esta teoría, porque para los municipios pequeños, la diputación hace el papel de complementar su capacidad, subsidiar en lo que sea necesario. Y añado también políticas de instalaciones deportivas, ¿no? Otra cuestión, claramente. Y el tema educativo, yo me lo plantearía, al pasar que estamos tan lejos de tener competencias. La primaria podría ser cuestión municipal, ¿por qué no? En muchos municipios de Europa y, no digamos, de América Latina, son los ayuntamientos los responsables y los protagonistas de estos temas. Porque ahí no jugamos el futuro en la educación. Por lo tanto, poder estar ahí activos y aspirar a lo mejor, a lo máximo, ¿no? Esto es una rara avis, ¿eh? Porque ahora lo que se está planteando, lo que algunas voces plantean, especialmente desde la derecha, es una recentralización absoluta de políticas como la educativa, por ejemplo. Es un tema distinto, un tema de la relación entre la autonomía y el Estado central, ¿no? Es evidente que el que tengamos una descentralización en materia educativa no significa que luego se haga algo que pueda afectar a derechos y aspiraciones de unos y de otros. Garantizar el uso del castellano, por ejemplo, lo que sea necesario para la población. Una población que es bilingüe es bilingüe en todos los sentidos, no es luego monolingüe en efectos educativos, ¿no? Bueno, eso es obvio que tiene que estar ahí también presente, no hay que procurar que eso se normalice y se tranquilice y se vaya a una fórmula de convivencia de las dos lenguas, de las dos culturas. Que eso es enriquecedor, evidentemente, pero no empobrecerse, ¿no? Pero yo creo que es totalmente compatible que haga esa reflexión del papel que el Estado nunca debe de abandonar, no puede emitir de ello en relación a la autonomía, pero que al mismo tiempo se plantea una reflexión sobre lo que tenía que haberse hecho y no se hizo. En el momento en que pasaban competencias al nivel regional, un pacto sobre el hecho de desarrollo de constitución en esta materia hubiera sido muy bueno. El título octavo en su desarrollo tiene que haber sido objeto de un pacto, es mi criterio. A ver si las va a dejar usted tiritando a las comunidades en cuanto a competencias. No, 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 Polina, es una cosa importantísima, la organización económica, el impulso económico, los temas de salud esenciales, eso supera lo que es un hospital, no es un tema para un municipio, es un territorio supramunicipal. Todo lo que sea supramunicipal está claro, pero lo que es municipal se resuelve mucho mejor en el ámbito municipal, está más cerca de la gente y la gente necesita que el diálogo entre el poder, la administración y ellos sea rápido, fluido y transparente. Y es más fácil de que sean todas esas cualidades en el ámbito local que en el ámbito regional o nacional, que está más lejos, es obvio. Y ahora que... La Lucía es una gran región de tamaño y de población. ¿Qué está en este momento en manos de los municipios y que no debería estar? Yo no diría nada, yo no veo que hay nada que nos sobre, ¿no? Ah, alcalde, es que le estoy diciendo que quiere ganar más, más, más competencias, pero no suelta ninguna. No, pero soltar hacia arriba, hacia la autonomía, por ejemplo. Entiendo. No lo veo, no hago una reflexión. Yo entiendo que estamos carentes de competencias. Es decir, ya digo, en euros, habitante año, la diferencia con el norte de Europa es la décima parte lo que tenemos. Con el centro de Europa, tercera, cuarta parte. Y estamos compitiendo en la Europa de las ciudades, pero en esa competencia somos menores de edad y por tanto competimos con una mano atada atrás, si me permite este símil deportivo. No, no, no es lógico, no es justo, no se acertó en ese tema. No es fácil ya corregirlo. ¿Cómo se puede compensar eso? Pues con una colaboración muy leal, muy transparente, muy eficaz de los tres niveles, local, autonómico y nacional. Ahora en Andalucía el diálogo y la transparencia con la Junta lo tenemos garantizado, porque ahora sí puedo conocer, podemos conocer qué potencia tiene la Junta en materia de fondos europeos y cómo puede plantear un uso inteligente de los mismos. Antes que ni lo sabíamos, no había manera de enterarse. ¿No será que ahora gobiernan ustedes y a ustedes les parece bien? No, 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 estoy contando la realidad, es así, antes no había capacidad de entrar, y eso es lo que estoy diciendo, me están oyendo en Málaga como es natural, y lo saben, y lo sabe la oposición, y lo saben los periodistas, no teníamos en Andalucía una inversión territorializada en los presupuestos anuales, se publicaba el global, no por provincias, había como el temor de decir que se prevía gastar de inversión en cada provincia, no, no, ahora eso hay más transparencia. Yo no digo que sea perfecto el gobierno, pero hemos ganado mucho en esa materia, sinceramente, sinceramente, esa es la realidad. Alcalde. Alcalde, sí. Nos vamos acercando a la perfección, que es el ideal, ¿no? Converger todos en la perfección. Sí, todos intentamos tender a ello, con más voluntad que acierto. Alcalde, después de estos años en política, ¿cuál ha sido su... ¿qué es lo que ha aprendido? ¿A qué conclusión ha llegado que no conociera antes de estar en política? Vamos a ver, pregunta compleja en alguna medida, ¿no? O sea, ¿qué he aprendido por haber estado en política? Pues, bueno, ya lo sabía, pero que me ha reafirmado en que en la política hay que buscar el bien común, eso está clarísimo, pero eso lo sabía ya de entrada, en eso venía aprendido, si se me permite, ¿no? En los estudios míos que hice en el Instituto Social de ON13, de la Universidad Pontificia de Salamanca, ¿no? La Ostrina Social de la Iglesia incide mucho en el bien común, en la labor, en el plano público, en la labor política, pero también en la labor de cualquier ciudadano, ¿no? En la búsqueda de ese bien en el cual nos podemos unir todos y buscar ese consenso. También he aprendido que el consenso es muy conveniente, bueno, eso hemos hablado de ello a lo largo de estos minutos últimos, ¿no? Pero casi todas las cosas yo creo que... Hombre, ¿qué más cuestiones? Pues la importancia de la educación, que también ya lo sabía antes, pero la realidad me ha demostrado más aún. Cuando ves, cuando te encuentras gente que te pide empleo, viene y le preguntas, bueno, ¿y qué? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Qué habías estudiado? Y te encuentras que hay gente con veintitantos años, treinta años, no terminaron la ESO, por las razones que fueran, ¿no? Razones personales, pero ya tiene una familia formada y tiene un hijo, camino de otro y tal. Te das cuenta hasta qué punto es importante el tema educativo. No puede haber abandono escolar, tiene que ser mínimo, ¿no? Y la formación profesional tiene que ser de calidad para que se vea la empleabilidad de la gente que hace formación profesional y, por tanto, los que están estudiando eso tengan la ilusión de llegar a la formación profesional y de llegar también a la universidad. Pero la universidad puede parecer un camino largo, difícil, enojoso, que pueda desalentar. No, no, también otro camino que no porque sea más corto sea más fácil, también hay que hacer esfuerzo, pero que puede ser más estimulante en materia de tener pronto el empleo, pronto la independencia, pronto formar familia, pronto tener una vivienda. Todas las ventajas del empleo, hay que buscarlo, hay que conseguirlo. Me dice que se topa con eso cuando le dicen al alcalde, necesito trabajo. Eso se lo siguen diciendo en 2022 o no al alcalde. Alcalde, necesito un empleo, consígamelo. La gente sigue pensando que los ayuntamientos podemos resolverlo todo, por ser el poder más cercano. Y te piden cosas que no están en nuestra mano, eso es evidente, ¿no? No, no está ahora tan presente, depende de la situación económica, de crisis o no crisis. Seguimos estando en una situación que no es pollante, pero Málaga ha ido evolucionando a mejor, evidentemente en estos años, hay a lo mejor menos demanda, pero sigue existiendo, la realidad es que sigue existiendo, todavía necesidad de hacer esfuerzos, y aunque en Málaga se ha creado un clima muy favorable a la inversión, el plano tecnológico tiene unas perspectivas muy buenas, hay que saber aprovecharla mejor. Y para eso la FP será muy útil, y nuestra universidad también, evidentemente. ¿Cuál ha sido su momento más duro en política, el más desagradable? Bueno, siempre recuerdo en este caso, cuando hay esta pregunta, el asesinato de Martín Carpena, pocos días, pocas semanas después de llegar a la responsabilidad del gobierno de Málaga. Yo entré a Málaga en mayo del año 2000, y el 15 de julio del año 2000, no olvidaré nunca esa fecha, esta asesinó a Martín Carpena. Después tuve el asesinato de mi cuñado Luis Portero, el mismo comando, que en Málaga mató a Martín Carpena, la asesinó a Luis Portero en Granada, fiscal del TCJ. Son momentos duros, evidentemente, difíciles, difíciles de borrar en esa materia. Luego hay más cosas, digamos, de frustración, de cosas, porque no todo es un camino de rosa, ni mucho menos de política. Me hubiera gustado que algunos proyectos de Málaga hubieran salido más redondos, más completos, como en Muchos de Bellas Artes, completo la aduana y el arqueológico, pues en el municipio del comando de la Trinidad no pudo ser. Esperemos poder reconducirlo en estos años. Y luego en su momento también la agencia del medicamento, que salía de Londres y que plantea la posibilidad de que fuera Málaga la ciudad, que consiguiera que España ganara esa agencia, que era la más importante de toda la historia de las agencias europeas, porque hubiera supuesto un desarrollo de todo el sur de España, fabuloso. Pero no conseguí que me recibiera la presidenta de la Junta, Susana Díaz, para hablarle del tema, para que convenciera al gobierno de España que presentara a Málaga y no Barcelona, que con Barcelona perdíamos con todo cariño a Barcelona. Una ciudad maravillosa, pero en aquel momento, en pleno proceso del procés, permíteme esta redundancia, pues era imposible y así fue. Se lo llevó Aster a Holanda, que no lo necesita para el desarrollo de Holanda. Para nada. Pero para España si hubiera sido una herramienta de todo el sur. Lo que pasa es que, bueno, hay más historias. La Junta mismo, para mí, que le dijeron a Granada, presentate también para así tener pretextos de no apoyar a Málaga, porque tenemos dos ciudades. Yo le trataba de convencer al alcalde de Granada de que la candidatura de Granada era la de Málaga por el aeropuerto, que evidentemente era muy competitivo en ese sentido. Y hubiera sido bueno para Granada, tanto más que para Málaga, porque Granada tiene facultad de farmacia, de una tradición de temas de salud muy potente. Y se hubiera beneficiado, pero no solamente en el territorio cercano. Sevilla, Huelva, Almería, Extremadura, todo el sur. Se hubiera beneficiado de la presencia de una agencia que, de una manera capilar, fina, hubiera ido calando y llevando industrias de algo que están dando actualidad, como es. Y a lo largo del siglo XXI va a ser así, porque quedan muchos retos en materia de salud que resolver. Y eso es un tema que lo tengo como una frustración grande. Creo que ya es difícil de corregir esa cuestión. ¿Tiene identificada alguna equivocación suya, su gran equivocación como alcalde? ¿Usted lo tiene identificado? Algo en lo que diga, yo me equivoqué. Y esto no salió porque yo me equivoqué. Sí, no, no. Por ejemplo, hicimos un proyecto de tema cultural y de naturaleza en los edificios de Tabacalera y nos equivocamos. Es evidente en ese tema. Sí se hizo bien los edificios en cuanto a las obras, que luego han sido reconducidos al museo que llamábamos de arte ruso. Ahora queda ahí un poco en el aire el destino, pero está utilizado culturalmente como es natural. Y el Museo de la Toma y de la Moda y luego el Polo Nacional de Condidos Digitales, que están en esos edificios y que le dan mucha vida a la ciudad y seguirá creciendo ese polo, evidentemente. Pero el concepto y el proyecto aquel fue un error, evidentemente. Las ciudades no necesitan sabía nueva, alcalde, renovación de ideas. Usted me dice, yo tengo experiencia. Sí. ¿Y el nuevo concepto de ciudad que pueda tener alguien que llegue después de 20 años con un mismo alcalde? Bueno, nosotros estamos abiertos a la influencia de todos. Tenemos una estrategia de ciudad. No la invento yo, por decirlo de alguna manera. Sumamos ideas e iniciativas. Hay muchas ideas que he puesto sobre la mesa y que están ahí. El tema de la captación del Pompidum, los arte ruso, son ideas muy personales. Si quieres, en el marco de ser una ciudad potente culturalmente, por ser ciudad natal de Picasso, que estaba en el origen de la estrategia de la ciudad. Pero luego vas añadiendo tu, digamos, acción ya concreta que te pueda corresponder y que lo vas gestionando hasta que llegue el momento de que se haga público. Estas cosas tienen que mantener una cierta discreción en su momento y luego ya se publicita porque tiene sus pasos de aprobación para que todo eso luego se materialice y se hace, lógicamente, público y notorio. Pero creo, volviendo a la pregunta, que lo que interesa es sumar mucho. Y la renovación surge de la suma de ideas. Yo aporto experiencia e ideas. Soy una fuente de ideas inagotables. Si me permite que abren esos términos para seguir de ser breve y no voy a contarlas todas las que en plano cultural y tecnológico tenemos, pero no paramos. Pero además hay muchas aportaciones de gente. Hemos conseguido que en el plano tecnológico, uno de los motivos por los cuales Málaga avanza bien, nos sumemos todos. A pesar de que el diálogo con la Junta de Andalucía anterior no era fácil, lo digo sinceramente, pero ahí hubo un elemento de unión que era el Parque Tecnológico, que aunque nació tarde, porque nació en el 92 y podía haber nacido en el 86, como el de Madrid, Barcelona y Vizcaya, y aquí estuvieron despistados en la Junta de antes. Como veían, claro, que el lugar mágico de Andalucía era Málaga para este tema. Hay otros lugares también, pero menos mágicos que este, si me permite esta expresión. Me llama la atención el alcalde que todo lo malo que le ha pasado a Málaga es por la Junta del PSOE. No, 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 no lo digo, no lo digo. Todo lo que me está diciendo. Porque fíjate que he señalado lo de la agencia del Parlamento y lo he dado compartido. He dicho, la presidenta pudo hacer cambiar el criterio, el criterio de, pero el criterio ya... Bien, es verdad que el presidente Rajoy estaba ahí con el apoyo del PSOE y de Ciudadanos en el Parlamento, que apoyaron la postura de los partidos catalanes. Fue así, esa es la historia, que eso está escrito, está en las actas. Alcalde, ¿cómo es la relación con el partido de un alcalde que lleva dos décadas gobernando? ¿A usted le tose a alguien desde el partido? No, nosotros nos respetamos, si me permite, y nos apreciamos. Nos respetamos mutuamente. Que es la mejor manera de decir, no me toquen. Y nos apreciamos mutuamente. Yo reconozco la colaboración que tengo, ellos creo que reconocen también la colaboración que yo presto y que hago, y hay un respeto, creo que mutuo, y aprecio mutuo, claramente. ¿Las listas municipales las va a hacer usted, solo usted, o acepta que le dan manos ahí desde el partido? No, no es un tema mío, exclusivo, no, no, no. Yo puedo sugerir algo, pero... algo más que algo, si me permite, pero al final es un tema de insisto de partido y tiene que ser así, eso es evidente. ¿Cuántas veces le han ofrecido ser ministro? ¿Nunca? No, no, ni yo lo he buscado, sinceramente. Yo he tenido la posibilidad de estar en la política nacional en su momento y estuve siempre como diputado de base, vamos a decirlo, en Málaga, en la etapa de UCD, la tradición, me parecía que era político de entonces. Y después seguí 13 años de duelo a UCD, del 82 al 95. Y luego he estado en la política local. Cinco años como teniente de alcalde, con Célez Villalobos, que fue quien me llevó a la lista. Ella dice que fue a Riola, pero bueno, fue ella la que formó el tema. Y después, en el 2000, cuando ella marchó a Madrid, pues seguí de alcalde y ya después hubieron varias elecciones que me correspondía a mí con los equipos que se formaban, el conseguir la confianza de los malagueños, la cual yo siempre estoy tan agradecido. Y si se la vuelven a dar alcalde, me dice antes que su principal reto es conseguir la Expo 2027. ¿Quiere inaugurarla como alcalde? ¿2027, alcalde? Vamos a ver, la Expo cuando se decida es ya pasar a las elecciones. O sea, mi trabajo va a ser un trabajo para, en el sentido de, no va a ser lo único que vamos a hacer, pero vamos a forzarnos. Ahora vienen los del Buró de Exposiciones a final del mes de septiembre. Y luego tendremos un segundo examen en noviembre, que antes tuvimos un primer examen en junio de este año. Habrá un tercero y definitivo en junio del año que viene. Y entonces cuando habrá la posición del BEI que puede optar por nosotros o optar por Estados Unidos o por Tailandia, que son los países que yo veo más competitivos con nosotros, creo que ganaremos, pero queda mucho trabajo por hacer. No solo nuestro, el Ministerio de Exteriores tiene un papel aquí esencial, los embajadores nombrados para mover este tema también. Y al final se mueve toda la estructura institucional. Es un trabajo, es una criatura de Estado la que se plantea y nosotros colaboramos como natural en que la imagen sea a lo mejor posible de la ciudad y del proyecto en sí. Esa es la tarea que estamos haciendo. Pero luego ya vendrá el desarrollo de preparar el espacio para la exposición y el momento en que empiece, efectivamente en el verano del año 27. Pero no es un tema que corresponda ahora decidir. La pregunta es difícil. Igual se vuelve a presentar desde el 27. No es fácil, no es fácil. Permíteme que hable en esos términos, simplemente bastante tengo con desarrollar la tarea. Me siento muy bien, muy animado, a pesar de que he dormido solo 6 horas hoy. Pero bueno, el haber nadado esta mañana, eso me da fuerzas para estar en el día muy activo, como estoy, y funcionando bien hasta estas horas de la noche. Sobre esto de nadar, la última vez que hablamos usted y yo, que estuvimos juntos en el Festival del Cine de Málaga, aquí en Hora 25, me dijo que solo repetiría si le garantizaban que iba a tener un poco de tiempo para nadar, para estar con los nietos. Entiendo que se lo han garantizado. Bueno, yo he tratado de ir un poco organizándome en esa línea. Al final depende de uno, depende de la agenda que se haga. Y la agenda, hombre, no es totalmente ajena a uno. Hay que dar instrucciones en ese sentido. Es sacar un poco de más tiempo para uno mismo, un pelín más. Es verdad lo que dicen de su agenda, que usted para multiplicarse puede llegar a comer con un grupo de gente, el segundo plato en otro sitio con otro grupo, y terminar la comida con el postre en un tercer lugar con otro grupo, y así ha comido con todo el mundo. No, pasó una vez, lo conté y se ha convertido en una leyenda, pero solo una vez, en mis peras de Navidad, que hay tantos compromisos y tal, y estuve en cinco, pero no comí en los cinco, ni mucho menos. Prácticamente fue al final cuando pude ya más serenamente sentarme y tomar algo, ¿no? Pero eso una vez no se puede convertir, digamos, en categoría, ¿no? Si vuelve a conseguir la alcaldía, ¿su intención es completar la legislatura? Mi intención es ella, sí, sí. ¿Su intención o su compromiso? Las dos cosas van unidas, intención y compromiso. Evidentemente hay un factor clave que es mantener la fuerza, la salud, y la ilusión va muy ligado, ¿eh? Para tener ilusión, amor, pasión, que eso se tiene, hace falta ir acompañado siempre de salud y de fuerza. Yo lo veo así, ¿no? Uno puede hacer por mantenerlo, pero eso no depende solo de uno, ¿no? Pero evidentemente haré por mantenerla. ¿Tiene ya el relevo planificado en su cabeza? No me corresponde a mí para hacer esas planificaciones, pero yo veo gente muy válida dentro de la lista municipal actual y también lo diría en la ciudad, por decirlo de una manera, en un sentido amplio, ciudad, provincia, como queramos llamarle, ¿no? Por ejemplo, alcalde, dígame un par de nombres. Entonces, no, nunca diré nombres sobre este tema. Pero tenía que intentarlo, tenía que intentarlo. Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, muchísimas gracias. Es un placer oíros a vosotros. Buenas noches a todos.